de la contaminación ambiental. Continuamos con la información, momento de saludar al médico Jorge Salazar Ceballos, estaremos platicando con él sobre el Parkinson y la contaminación ambiental. Doctor, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fátima, un saludo para todos allá en el estudio. Pues es un tema de actualidad este de la contaminación, ¿no? El pasado 11 de abril se conmemoró en todo el mundo, pues el Día Mundial de la Lucha contra el Parkinson, que dicho sea de paso, pues recordar que es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, a ciertas áreas del tallo cerebral y del cerebro, que va a traer como consecuencia la aparición de temblor, la presencia de lentitud de movimiento, lo que se le llama bradicinesia, y la presencia de rigidez. Esto es un aumento del tono muscular en las extremidades que puede traer como consecuencia caída, dolor, etcétera. Pues bien, se ha tratado de identificar cuáles son los factores de riesgo relacionados con la enfermedad, es decir, qué situaciones o condiciones se han relacionado en estudios de investigación con la aparición de más casos. Y si bien el factor de riesgo que más ha relacionado es la edad, también llama la atención que se ha hecho hincapié en el factor ambiental, como un factor que puede promover la aparición del Parkinson. Se habla actualmente de que la exposición a pesticidas, insecticidas y herbicidas en personas con cuya actividad se relaciona con la agricultura o viven en las zonas rurales y están expuestos a estos. Se habla de que algunos herbicidas y algunos insecticidas, incluso se ha llegado a relacionar con el consumo de agua de pozo, que probablemente tenga relación con el uso de algunos de estos productos. Se ha relacionado con un aumento de la incidencia en algunos países en la aparición de esta enfermedad. También se ha visto que otro de los factores que puede constituir un riesgo a considerar para el desarrollo del Parkinson, sobre todo en personas muy jóvenes, es posible que con productos derivados de la contaminación del aire, cuando hay una exposición continua, pueden aparecer cambios en el cerebro que pudieran predisponer a la aparición de esa enfermedad. Existen evidencias experimentales desde hace casi ya dos décadas. Hay algunos estudios que ha llevado a cabo la doctora Lilian Calderón García Dueña, en colaboración con grupos nacionales y extranjeros, han obtenido evidencias del riesgo por la contaminación del aire también. Se han identificado partículas suspendidas en el aire que se respiran en ciertas ciudades en donde hay altas concentraciones de ozono, así como de manganeso, en las grandes metrópolis de nuestro país, de México, como la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. Y se ha relacionado esto con la capacidad de producir alteraciones en las vías respiratorias, pero también en la capacidad olfatoria, en las capacidades mentales como la memoria y el aprendizaje. Y se ha visto que cuando fallecen pacientes en estas ciudades, pues por otras causas como accidentes automovilísticos u otros y se les han hecho autopsias y se han estudiado sus cerebros, se han encontrado altas concentraciones de estas micropartículas contaminantes, ¿no? Y esto pudiera guardar una correlación con la aparición de estas enfermedades. Yo traigo a colación este tema porque hemos visto no solamente en Yucatán, sino en muchas otras partes, este tema de la contaminación de los mantos freáticos, ¿no? Y del agua que muchas veces, pues, la gente consume. Entonces, pues, es un llamado a la a la conciencia de la importancia que tiene el medio ambiente porque parece ser, aunque faltan todavía muchísimos más estudios, que sí existe una relación con cambios a nivel cerebral en relación con el uso de ciertas sustancias y la contaminación que pueden llegar a producir. Pues, importante lo que menciona, doctor, ahora sí que sería un motivo más para ir mejorando los procesos industriales, pero también todo lo que tiene que ver con empresas, nosotros mismos como ciudadanos, cuidar, pues, todas estas áreas, las campañas que ya se han realizado, por supuesto, de limpieza, de basura, es ahora sí que un motivo más para preocuparnos por el medio ambiente, ¿no? Así es, y no es infrecuente encontrar casos de Parkinson en gente joven, ¿no? Y, pues, no siempre puede haberse alteraciones genéticas. Quizás haya algo que nosotros estamos haciendo mal o hemos dejado de hacer y eso, pues, nos afecta, ¿no? O sea, cómo de alguna manera nuestra interacción con el medio ambiente, pues, también afecta nuestra salud, ¿no? Si bien el Parkinson se relaciona en buena medida con la edad o también con algunas actividades, por ejemplo, en algunos deportes de contacto, se ha visto como el fútbol americano o el hockey, o incluso el boxeo, es el caso de Cassius Clay o Mohamed Ali, como se le conoce, verá que era un boxeador que desarrolló la enfermedad, ¿no? Se ha visto que el traumatismo encefálico se puede relacionar a esa enfermedad, si bien esto es cierto y se ha demostrado, yo sí llamo la atención sobre este factor ambiental, porque es algo que podemos hacer para prevenir la aparición de estas enfermedades, y no solamente en el caso del Parkinson, sino también, puede ser que estos cambios pueden tener relación con una mayor aparición de cambios cerebrales que produzcan enfermedades como las demencias, como por ejemplo el Alzheimer, pero en el caso del Parkinson, sí hay datos que documentan una mayor incidencia, incluso entre gente que bebe agua de esposo, ¿no? Y esto guarda relación con la contaminación del agua que beben seguramente, ¿no? A base de herbicidas o insecticidas. Entonces, pues ese es un llamado, ¿no? A cuidar nuestro medio ambiente. Así es. Un poco de lo que comentaba en cuestión de, pues, estas comunidades donde no existe el agua potable, donde la gente todavía continúa realizando prácticas tradicionales para cocinar, también para beber agua. ¿Esto se presenta más, entonces, doctor, en comunidades rurales? Sí, en algunos estudios de algunos países se ha visto que entre aquellos que beben agua de pozo o están en comunidades rurales, han visto en algunas regiones de algunos países una mayor incidencia. Entonces, han propuesto esta asociación, la cual me parece a todas luces interesante, ¿no? Porque podría explicar en buena medida la aparición de algunas enfermedades. Sin embargo, como todo en la ciencia, es preciso verificar la información, hacen falta más estudios, pero, pues, sí es una señal que debe alertarnos, ¿no?, de cómo el cuidado al medio ambiente impacta directamente en nuestra salud en el momento actual y quizás hacia futuro. Correcto, doctor. Pues le agradecemos toda esta información, doctor, como siempre, y le esperamos la próxima semana. Seguramente igual estaremos platicando de temas tan importantes como este. Excelente día, doctor, para usted. Muchísimas gracias, Fátima, y un saludo para todos en el estudio. Gracias, doctor, igualmente. Nosotros vamos a continuar con la información. Adelante, Humberto.